Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, hola, bienvenidos. Estamos nuevamente en esta cápsula de Teología del Cuerpo. Me he venido aquí a este lugar, sigo en Monterrey. Están las montañas, no sé si las alcanzan a ver. Allá atrás hay una muy linda y aquí hay otra. Un sol de invierno que quema, muy rico de verdad, pero el aire es frío. Y en esta belleza le doy gracias a Dios que podamos comenzar esta penúltima cápsula del hombre originario. Gracias por acompañarme. Si esta es tu primera cápsula y te gusta, te invito a que nos sigas en el canal de Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Y que puedas seguir cada una de esas cápsulas para que entiendas el itinerario que va recorriendo Juan Pablo II para explicar quién es la persona humana. Así que sin más introducción, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que te quedes con nosotros, que estés en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que tú nos inspires aquello que tenemos que recibir, aquello que yo tengo que dar. Que abras de verdad, de par en par, las puertas de mi ser. Para que esto que yo voy a escuchar, lo que yo voy a decir, pueda de verdad ayudarme a ser una mejor persona. Y animarme a seguir en el camino que ayuda a edificar este mundo, haciéndolo un poquito mejor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y sí que es una fuente de luz, pero vamos a ver si aguantamos estos 15 minutos por aquí. Tengo un medidor de tiempo ahora. Espero que podamos lograr los 15 minutos. El capítulo 21, y se llama, El misterio de la mujer se revela en la maternidad. Y la dio el Papa Juan Pablo II el 12 de marzo de 1980. Vamos a empezar en el número 1. En la anterior meditación, sometimos a análisis el versículo de Génesis 4.1. ¿Recuerdan? Y si no, puedes ver la cápsula anterior. Y en particular, el término conoció, usado en el texto original para definir la unión conyugal. Es decir, ese conocimiento de lo más íntimo de un ser humano que sucede dentro del matrimonio en esa unión sexual. También pusimos de relieve que este conocimiento bíblico establece una especie de arquetipo personal de la corporeidad y de la sexualidad humanas. Quiero detenerme un momentito en la palabra arquetipo. Hoy en día vivimos un mundo de muchos estereotipos, de impresiones, de etiquetas, de imágenes. Y todas estas palabras acabo de decir pueden cambiar. Puede cambiar una impresión, puede cambiar un estereotipo de alguien. Pero hay algo que no cambia. Y eso quiere decir un arquetipo. Algo que se mantiene. Aquí el Papa está diciendo algo que se mantiene y no cambia es el cuerpo que te has dado desde que naces y algo que viene dado desde tu nacimiento, que es tu feminidad o tu masculinidad, el ser femenino o el ser masculino. Más adelante dice, el término conoció, se unió, sintetiza, o sea, nos va a dar el resumen, toda la densidad del texto bíblico hasta ahora analizado. Es decir, ¿no?, la diferenciación de mujer y de hombre y la llamada a la unión que tenemos inscrita en los propios cuerpos. El hombre, según Génesis 4, conoció por primera vez a la mujer, a su mujer, en el acto de la unión conyugal. Es en efecto el mismo que imponiendo los nombres, es decir, también conociendo, se ha diferenciado de todo el mundo de los seres vivientes o animales. Ve a la mujer, ¿verdad?, como otra persona y se diferencia de ella. De igual modo que el hombre entendió y dio nombre a los animales y entendió profundamente que al conocerlos y darles un nombre, él no era semejante a ellos. ¿Se acuerdan? Bien, más adelante, el siguiente párrafo dice, Hay, en cambio, un descubrimiento ulterior del significado del propio cuerpo. Descubrimiento común y recíproco, así como común y recíproca, es desde el principio la existencia del hombre, que Dios creó varón y hembra. El conocimiento que estaba en la base de la soledad originaria del hombre está ahora en la base de esta unidad del hombre y de la mujer, cuya clara perspectiva ha sido encerrada por el Creador en el misterio mismo de la creación. Y aquí estamos hablando del descubrimiento ulterior del cuerpo humano. Cómo el cuerpo, tanto de un hombre y de una mujer, cada uno, revela algo al varón y revela algo a la mujer de la misión para la cual fuiste creado. Hay significados que te da el cuerpo. El cuerpo habla, el cuerpo es la persona, pero también el cuerpo y quien diseñó el cuerpo, que últimamente es Dios nuestro Señor, le ha dado a ese cuerpo un significado y todo lo que acontece interior y exteriormente en el cuerpo, claro que nos habla de su Creador en primer lugar, por eso es la teología del cuerpo, pero también nos habla de algo específico de esa persona, sea como varón o como mujer. Número 2, según Génesis 4, el que conoce es el hombre y la que es conocida es la mujer esposa. Esto no lo tengo que explicar, es una maravilla, vamos a leerlo solo despacito y vean la belleza que va plasmando aquí Juan Pablo II. Dice, conoce es el hombre y la que es conocida, o sea, el que conoce, el que conoce, el que se da, el que comienza el don, es el hombre. Y la que es conocida, la que recibe, la que es tierra fértil, es la mujer esposa. Como si la específica determinación de la mujer a través del propio cuerpo y sexo escondiera aquello que constituye la profundidad misma de su feminidad. ¿Se acuerdan que les dije que en este capítulo íbamos a conocer un poquito más las características propias de ser mujer, que van mucho más allá de los roles, mucho más allá de lo que tú haces? Es lo que dice aquí el Papa, el misterio profundo de la feminidad. El hombre, en cambio, es aquel que, después del pecado, ha sentido el primero la vergüenza de su desnudez y el primero que ha dicho, he tenido miedo porque estaba desnudo y me he escondido. Esa es la introducción a lo que va a pasar en el hombre histórico que va a ser Génesis 3. Será necesario todavía retomar por separado el estado de ánimo de ambos después de la pérdida de la inocencia originaria. Es decir, cada uno, después de caer, después del pecado, reacciona de modo distinto. La mujer y el varón, aunque cometen la misma falta, su manera de reaccionar y de experimentar quizá la culpa, el pecado, el que fallaste, lo hacemos de una manera distinta a las mujeres a los hombres. No sé si alguna vez te lo has preguntado y creo que esta pregunta, de alguna manera, la lanzamos en alguna de las cápsulas anteriores. ¿Cómo experimenta la culpa el hombre? ¿Cómo la experimenta la mujer? Piénsalo, ¿eh? No te voy a dar la respuesta. Pero ya desde ahora es necesario constatar que en el conocimiento del que habla Génesis 4, 1, el misterio de la feminidad se manifiesta y se revela hasta el fondo mediante la maternidad, como dice el texto, la cual concibió y dio a luz. La mujer está ante el hombre como madre, sujeto de la nueva vida humana que en ella se concibe y se desarrolla, y desde ella nace al mundo. Y aquí está una llamada que tiene la mujer inscrita en su cuerpo, que es a la maternidad. Sé que vivimos en un mundo de mucha confusión, sé que hay muchas mujeres que se han revelado contra esto como si fuera una constricción de tu persona, cuando en realidad es algo constitutivo que te da una base hermosa para dar vida de muchas maneras. Estoy de acuerdo en que no todas de nosotras seremos madres, sea por una elección de amor, por el celibato en mi caso, sea porque soy una persona que ha elegido la soltería, o una persona que no puede ser madre biológicamente, pero es madre de alguna u otra manera, en su vocación, en su misión, o simplemente madre real, o sea, adoptando a unos hijos que aunque no los diste a luz, los puedes educar, los puedes amar, los puedes llevar al camino del bien y a mejorar este mundo a través de la educación y el amor que les des. Pero toda mujer nació para ser madre, para dar vida y vida en abundancia. La mujer está llamada a reunir, a acoger, a ser receptiva, a humanizar este mundo, a mirar a cada persona a los ojos y recordarle al ser humano que nadie es un objeto. Todo es la misión increíble de la mujer, que va más allá del rol que tengas o lo que te guste hacer. Hay hombres que quizá, no sé, les guste jugar a los colores, a las muñecas, o quizá algunas mujeres que les gusten los carros o les guste construir. Conozco a una mujer muy bella que le encanta construir cosas, la construcción y de verdad, así tal cual, hacer paredes y casas o con los legos construir y tal. Y dice, ¿será que algo está mal en mí? Y yo le dije, no, o sea, no tiene nada que ver, pero, o sea, a la mujer le puede gustar hacer muchas cosas y no deja de ser mujer. Porque lo más propio femenino está más allá de lo que haces y más allá de los roles que esta sociedad nos pudo haber impuesto. Pero sigue siendo mujer. Y es bellísimo haber sido diseñada con una capacidad de amar y de acoger. Porque, por un lado, en tu biología y en tu físico, la mujer tiene un espacio donde entra el hombre, donde entra una nueva vida, donde no solamente puede amar y acoger a los propios, a los que ella engendra, sino a una cantidad infinita de seres, porque así hemos sido diseñadas. Tenemos una gran capacidad para el dolor, que está unida a la gran capacidad que tenemos para amar. Está enraizada realmente en una manera biológica y que nos da la posibilidad de realizar lo más propio femenino, que está en la línea del amor, que está en la línea de reconocer a otro ser humano como un sujeto, digno de respeto, que está en humanizar las relaciones. Eso es propio nuestro y no lo podemos perder, independientemente de que te hayas casado o no, independientemente de que estés como profesionista y estés ganando mucho dinero. Pero qué padre, pero no pierdas lo más femenino tuyo que esa capacidad de amar, de acoger y de reconocer al otro. No me emocione con este tema, es que me encanta. Así se revela también desde el fondo el misterio de la masculinidad del hombre, es decir, el significado generador y paterno de su cuerpo. O sea, aquí el Papa está hablando también del hombre en su cuerpo, ¿verdad? Está diseñado, él tiene unos genitales más externos, nosotros los tenemos más escondidos, como ese misterio de la mujer que tiene que ser revelado. Y el hombre más bien listo para esa conquista, para ser iniciador del don. Y creo que el Papa más adelante, en la siguiente catequesis, hablará más a ustedes, los varones, pero por ahora simplemente dejen el tintero que tu cuerpo tiene un significado generador y también paterno que cuida, que protege, que está ahí para solucionar las cosas, que resuelve, que tiene esa fortaleza, pero no para aplastar a la mujer, sino para protegerla, cuidarla, mimarla, llenarla de ternura, con esa masculinidad y fuerza que solo ustedes pueden tener. Bien, tercero, la teología del cuerpo contenida en el libro de Génesis es concisa y parca en palabras. Al mismo tiempo, allí encuentra expresión contenidos fundamentales, en cierto sentido primarios y definitivos. Todos ellos se reencuentran a su modo en aquel bíblico conocimiento. La constitución de la mujer es diferente de la del hombre. Aprendo del otro, somos distintos y no por eso uno mejor que otro, pero el cuerpo es distinto. Ver la delicadeza de una mujer, su cinturita, el cuello tan delicado y por contraste veamos al hombre. En general, él tiene una espalda más ancha, un cuello más amplio, unos músculos que llegan a ser mucho más grandes que de la mujer. Por mucho que se empeñe ella en el gimnasio, nunca logrará tener la musculatura propia del ser humano. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué fue diseñado el cuerpo del hombre de esa manera grande, de esa manera muscular, de esa manera con fuerza? ¿Cuál es el significado de ese cuerpo que Dios ha dado al hombre? ¿Y cuál es el significado de la mujer? Que no porque seamos diseñadas de otra manera somos más frágiles o débiles, sino que hay más bien tintes de dulzura, de ternura, de delicadeza, que despiertan quizá la compasión, que despiertan en el hombre algo de la belleza más profunda y algo de lo divino, algo de Dios, algo muy especial, algo que necesita ser protegido, amado, valorado. Hay significados profundos que yo no estoy agotando en esta reflexión, que te invito a ti a reflexionar para ir más allá de, pues así somos, o no me gusta cómo soy, sino el diseño original, cómo diseñó Dios en general, distinto el cuerpo del hombre y de la mujer, qué características tiene uno, qué características tiene el otro, y qué significa eso para lo propio de un ser masculino o un ser femenino. Es diferente, hoy sabemos incluso que es diferente hasta en los determinantes biofisiológicos, más profundos. Esta constitución se manifiesta externamente solo en cierta medida, claro, lo externo solo nos manifiesta parcialmente, como les digo a veces a las niñas, aquellas que piensan que su fuerza está en enseñar mucho de su cuerpo, el problema no está en que estén enseñando mucho de su cuerpo, sino que están enseñando demasiado poco de lo que realmente son, porque una mujer es mucho más allá que su cuerpo. Ya son 15 minutos, voy a terminar, si me disculpan pasarme dos minutos más. La maternidad manifiesta interiormente esa constitución como potencialidad particular del organismo femenino que con peculiaridad creadora sirve a la concepción y a la generación del ser humano con la cooperación del hombre. El conocimiento condiciona la generación. Digo, es obvio que hay gente que no se identifica ni con uno ni con otro en este mundo y que en este momento pues está confundido y está buscando su identidad y está muy bien, pero es bueno tener los principios claros y el origen claro para que también pueda dar luz a todas estas personas que están todavía en la búsqueda para entender realmente quiénes son. En el 4 dice, la procreación hace que el hombre y la mujer se conozcan recíprocamente en el tercero originado a partir de ambos. Y qué hermoso que esta manera de conocerse y de generar un tercero sea una de las más hermosas que ejemplifica la manera de ser de Dios. Dios también es uno y tres. Y el inicio de una familia también es así, ¿no? Son dos y luego hay un tercero, estamos hablando de tres. El Espíritu Santo que es esa persona que surge del amor entre el padre y el hijo. Y en el ser humano esa tercera persona que surge del amor entre un hombre y una mujer. Es una maravilla esa belleza de, ¡guau! Es que sí soy también imagen y semejanza de Dios. A quien tiene esa vocación del matrimonio es una de las maneras hermosas y primordiales de ser imagen y semejanza de Dios. Y ya el número cinco no tiene desperdicio. Ahora sí que esta semana te dejo de tarea leer el número cinco donde habla de la Constitución, profundiza un poquito más y termina en ejemplificar a la mejor y más bella mujer de la existencia que es María. Entonces contempla a María como ese prototipo de mujer, sus características, su grandeza y cómo nosotros podemos aprender de ella. Y no se preocupen, ¿verdad? Porque después en la siguiente catequesis hablaremos también de esta profundidad teológica del cuerpo del varón. Y si hay alguna idea que me faltó, les aseguro que voy a intentar enmendarla en la siguiente catequesis, pero por ahora si quería terminar, ya se me congeló esto. Bueno, bien, ya puedo terminar, ahora sí. Alguien me dijo, Rebeca, no hay ningún youtuber que grabe 15 minutos seguidos sin cortar. La verdad es que yo no sé hacerlo y por eso estas son mis cápsulas así de espontáneas, así de chafas, pero con la ilusión y el sueño de que a ti te estén ayudando un poquito estas reflexiones para poder entender más la belleza de la teología del cuerpo. Nos vemos si Dios quiere la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Bye. Bye.